La córnea es una de las lentes del ojo junto con el cristalino, pero más superficial y por ello más expuesta a múltiples lesiones. De la obtención, evaluación, almacenaje y distribución de los tejidos oculares que se realiza en el banco de ojos, se ha hablado en el 12º Congreso de la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. Un trasplante en córnea es muy delicado, tiene su proceso de recuperación, depende también de qué tipo es más corto o es más largo, entonces tiene que tener muy claro a lo que se va a someter. Y después de ello, cuando ya el paciente ya se le ha hecho trasplante, ya tiene una confianza con nosotras y eso le permite también estar más a gusto y toda su recuperación es mucho más rápida. Con el título Visión de Futuro, el Congreso ha incluido cursos de actualización sobre las nuevas herramientas para la planificación, guiado y verificación de la cirugía de la catarata, así como de los cuidados prequirúrgicos del paciente oftalmológico, entre otros temas. El tener la especialidad es una lucha continua que es muy difícil, cuesta mucho. A nivel de quirófano, donde yo tengo más experiencia, pues siempre minimizará complicaciones y va a optimizar los tiempos quirúrgicos. La Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana ha presentado en el Congreso la nueva página web, un Congreso en el que, por supuesto, se ha hablado de futuro, de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión y de las amplias posibilidades de la profesión con la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior.